Los agricultores de Guadalajara rechazan tajantemente que se pueda aprobar la resolución de desarrollo sostenible que podría impedir cosechar en las horas centrales del día, en las horas de mayor calor. Convocados por la Asociación de Agricultores y Ganaderos APAG han rechazado esta posibilidad. En esta provincia coinciden dos cosas. Coincide la recolección de la cosecha de cereales o legionas protaginosas con la época de mayor calor. Así pues nos quieren poner unas restricciones, unas limitaciones de cosechadoras. Y no lo podemos admitir. Es imposible. Por una razón muy importante. Por nuestra rentabilidad. Dejar la cosecha sin cosechar, dejar días en el campo incluye pérdidas que nos afectan gravemente al bolsillo. Y mirad, yo este verano yo no sé si va a haber muchos o pocos incendios. No lo sé. Pero sé que si se aprueba en esta resolución el bolsillo de los agricultores se va a quemar. Va a arder el bolsillo de todos los agricultores de Guadalajara que están aquí. Juan José Lasso, presidente de la Organización Agraria, aseguraba que ningún gran incendio en la provincia ha tenido su origen en cosechadoras. El único sector, el único sector que tiene limitaciones, que tiene restricciones, es el sector agrícola. Ni el sector del transporte, ni el sector energético, ni el sector del turismo, ningún sector tiene ninguna regulación en el medio natural. Solo el sector agrícola. Y esto es triste decirlo, pero mirad, los incendios más graves que han ocurrido en esta provincia no han surgido de cosechadoras. El responsable de APAG también rechazó el aumento de la burocracia y el papeleo en forma de solicitudes de permisos. Y desde luego estamos en contra, estamos en contra de un IPP, el índice de propagación potencial de incendios. El año pasado fue un año sin ningún peligro de incendios. Los rastrojos estaban verdes. Verdes porque había unas lluvias tardías en el mes de junio y no había ningún peligro. Y tuvimos más de 23 días con limitaciones. Eso no lo podemos consentir. Y tampoco vamos a consentir pedir una declaración responsable, pedir una autorización en unas máquinas que son legales, en unas máquinas que tienen su ITV, que tienen su permiso de circulación, que tienen su seguro y que van a trabajar en unas parcelas privadas de los agricultores. No se puede aumentar la burocracia, aumentar los papeles y volver loco a todos los agricultores. Lasso también recuerda que los ganaderos deberían ser más apoyados y reconocidos porque la falta de apoyo al ganado hace que los incendios sean mayores y se propagan más porque el ganado no los impide. Y por supuesto voy a hablar también del medio forestal. Estamos hablando de incendios ya de cuarta, de quinta, de sexta generación. Yo no sé por qué generación. Vamos, incendios cada vez más graves, cada vez se propagan con más rapidez. Y ¿sabéis por qué es? No es por los agricultores. Es por dos razones, por la desidia y por la falta de gestión de la administración de esta región. Tengo que decir que los ganaderos son el mejor bombero que hay hasta ahora. Habría que comentar los censos de ganado-ovino, de caprino, de ovino. Y sin embargo, no hay políticas. La Junta de Castilla-La Mancha no articula políticas de estímulo a esos ganaderos ni articula políticas de reembolso, de recompensa a esos ganaderos por los efectos ecosistémicos, por los beneficios que crean en la sociedad. También abogó por que sea agricultura y no desarrollo sostenible la consejería que gestione estos asuntos. No entiendo dónde está el consejero de Agricultura. Tiene que estar con sus agricultores, en vez de estar con todos los grupos de acción local que cada vez que viene a Guajara no visita a nadie y solo visita a los grupos de acción local. Es competencia suya lo que ocurre en el medio agrícola y no es competencia de desarrollo sostenible. Lasso concluyó defendiendo a sus asociados, destacando que no van a permitir que se les criminalice. Nuestra única obligación de esta organización es defender a nuestros socios y defender a todos los agricultores. No podemos consentir que se vean criminalizados, que se vean demonizados, cuando no es así. Y desde luego, en un año como este, con la rentabilidad tan baja que tenemos, no podemos consentir más líos, más burocracia, más papeles y menos rentabilidad. Gracias.